Más de 40.000 duranguenses se integraron a la población de pobreza según datos del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. El fenómeno se atribuye a la pérdida de empleos, así como de inversiones extranjeras, explicó su vocero Luis Alfredo Medina. Cabe señalar que 2017 fue un año en donde hubo números rojos en la economía de Durango, prácticamente no hubo inversión extranjera directa, la generación de empleos fue muy muy lenta y pues bueno, 2018 vino a cerrar también con un crecimiento pues muy muy bajo. Con estas estadísticas en la entidad se suman 680.000 personas pobres, de las cuales 640.000 se encuentran en pobreza moderada y 40.000 en pobreza extrema. Coneval te considera pobre cuando ganas menos de 3.000 pesos y tienes ciertas carencias sociales, carencias relativas a educación, salud, alimentación, vivienda, seguridad social, etc. Desgraciadamente hoy una gran cantidad de duranguenses están pasando por una situación muy difícil. Añadió que dentro de estas carencias sociales se identificó que 340.000 personas comen solo una vez al día, según lo que alcance con un ingreso menor a los 100 pesos diarios. Griselda Anguiano, Mera Noticias.